El ministro de la Producción, Juan Luis Fernández, destacó la importancia del desarrollo de la Mesa Provincial de la Producción que contó con la participación de técnicos de la Nación. También se refirió a la inclusión del azúcar en la oferta comercial del Mercosur que fue presentada por la Unión Europea en el marco de la negociación por un acuerdo de libre comercio entre los bloques. Vamos a armar una agenda común entre Nación, provincia, sector privado, de manera que todos los instrumentos que tiene la Nación en apoyo del sector privado, el sector privado los conozca, los evalúe y veamos cuáles nos son útiles, cuáles no, cuáles podemos a lo mejor encontrar alguna pequeña modificación para que nos sean útiles. Esa es la idea, potenciar el diálogo público-privado incluyendo a la Nación dentro del diálogo e incluso el diálogo Nación-Provincia que también siempre necesita estar más o menos aceitado. No siempre los instrumentos que se definen en escritorio con poco conocimiento de la realidad no son útiles. Muchas veces con pequeños toquecitos y con pequeñas adecuaciones, bueno, eso es lo que queremos también charlar con la Nación. En otro orden, hoy se habla de la posibilidad de que puede importar azúcar. ¿Cómo se analiza esto desde el gobierno? Bueno, hemos tenido esta charla en la mesa Azucro Alcorera. Quedamos en ver cómo llegó eso hasta ahí y en cómo, digamos, hubo una actitud, una clara respuesta del gobierno nacional o por lo menos de los funcionarios de Agüen de Usted en el sentido de que el azúcar se va a eliminar de ese listado común con la Unión Europea.